Como saben, estamos haciendo un análisis recapitulatorio, taxonómico, clasificatorio de medidas de intervención. Hemos visto unas cuantas. Ustedes están en paralelo haciendo las correspondientes lecturas en el libro de texto, viendo con detalle la aplicación del instrumental analítico visto en el curso a estos casos de intervención y yo me limito a hacer algunos comentarios o acotaciones en clase. Sobre el tema 55 y 56 no voy a extender mucho, sobre todo porque de sindicalismo y corporativismo hemos hablado al estudiar la teoría de los mercados laborales. Después de ver la teoría de la determinación del precio de los factores de producción. Ahora solo nos interesa recalcar, siguiendo la acción humana de Mises, que por el término socialismo puede entenderse, perdón, que por el término sindicalismo puede entenderse diferentes cosas. Por ejemplo, un sentido de rancio abolengo, pues es el conjunto de tácticas revolucionarias para implantar el socialismo. Era una acepción que tenía la palabra sindicalismo. También se entendió por sindicalismo un sistema económico que propugna la entrega de las industrias a los trabajadores. Y hemos visto al estudiar el socialismo que es imposible coordinar la sociedad de esa manera. Hoy en día por sindicalismo se entiende algo mucho más light, mucho más laxo, movimiento que pretende, dice Mises, la mejora del nivel de vida de los trabajadores. Bueno, pues si por sindicalismo se entiende esto, es claro que los sindicalistas que estudian teoría económica deberían de defender ante todo una economía de mercado no intervenida y un sistema capitalista. Porque ya sabemos que las medidas de redistribución y las medidas que persiguen al capital, que aumentan los impuestos y que incrementan la regulación en economía, perjudican sobre todo a las clases trabajadoras. La única manera de hacer crecer de manera sostenida y continuada el nivel de vida de los trabajadores, como ya saben que a los trabajadores en una economía de mercado tiende a pagárseles el valor descontado de su productividad marginal, es decir, el valor de su contribución al proceso productivo, lo que necesitan los trabajadores para ser más productivos y ganar más es más capital per cápita bien invertido disponible por trabajador. Por tanto, a quien hay que cortejar es al capitalista, para que ahorre y al empresario para que invierta bien ese ahorro en un entorno en el que no haya expansión crediticia. Porque de esta manera cada vez seremos más productivos y por tanto cada vez ganaremos más. Las medidas tradicionales del sindicalismo torpe y miope para supuestamente mejorar el nivel de vida de los trabajadores son todas ellas contraproducentes. Por ejemplo, las medidas que limitan el acceso a determinadas actividades, los gremios, colegios profesionales, la colegiación o la sindicación obligatoria. Medidas también tendentes a la creación innecesaria de puestos de trabajo. Perjudica la sociedad, disminuye la productividad y aumenta la pobreza. Una cosa que se puede hacer con un trabajador y una máquina, si los sindicatos se empeñan en que haya más turno, más trabajadores de los necesarios, todo esto es ineficiente y antisocial. Medidas supuestamente dirigidas a que los trabajadores participen en los beneficios de las empresas, también perjudicial, porque al trabajador, por la prestación de sus servicios, tiende a pagársele el valor de lo que aporta al proceso productivo. Esa participación en los beneficios al final termina siendo consolidada como salario, forma parte del coste laboral total y si supera a la producción, a la productividad marginal del trabajador, entonces genera desempleo y también mala asignación de recursos. En pocas palabras, en pocas palabras, el que de buena fe y de verdad quiera perseguir los ideales sindicalistas en el sentido de mejorar a la clase trabajadora, lo que tiene que hacer es perseguir, impulsar la existencia de una economía libre de mercado en la que se fomente la acumulación de capital. Esta es la conclusión de las páginas de Mises sobre sindicalismo y corporativismo. No nos vamos a extender más, debemos de dar por aquí reproducido todo lo que vimos en su momento en el correspondiente tema, concretamente el tema 37. 57. Otra medida de intervención, pues son las fronteras y aquí pues el tema 57 me parece que se titula Relaciones Internacionales, ¿no? Se llama las Relaciones Internacionales. Efectivamente, todas las restricciones a libre circulación de bienes y servicios, es decir, al libre comercio internacional perjudican, son medidas restriccionistas, decíamos el otro día. Y explicábamos la ley de asociación de Ricardo, en su versión del comercio internacional, la ley de las ventajas comparativas de Ricardo. El proteccionismo perjudica a todos, no favorece a nadie y además como una droga, genera una mala asignación de recursos que una vez que se lleva a cabo es muy difícil ya desmontar. En cambio, el mercado libre favorece a todos. Cada uno se especializa en aquello que tiene una ventaja comparativa relativa mayor e intercambia el resultado de sus productos con los demás. O expresado de otra manera, la mejor manera, la manera más eficiente, la manera más barata que tiene Suiza de comprar naranjas es fabricando relojes. Porque claro que se pueden producir naranjas en Suiza y se pueden producir naranjas, pues yo que sé, en Groenlandia, pero a un coste astronómico, a un coste desproporcionado. Lo más barato que puede hacer, la manera más barata que puede encontrar un Suizo de comprar naranjas o vacaciones en España es haciendo relojes. Y viceversa, la manera más barata que puede encontrar un español de hacerse con un reloj es cultivando naranjas o montando un establecimiento turístico en la costa, etc. Porque nosotros tenemos ventaja comparativa en eso y los otros en lo otro. Cada uno se especializa en aquello que tiene ventaja comparativa e intercambia con los demás. De locos sería, si quisiéramos en España, duplicar todos los procesos productivos necesarios para hacer los colombianos y servicios que necesitamos, incluso en aquellas líneas en las que no somos competitivos. Igual de locos que serían si se empeñaran en cultivar naranjas en los Alpes suizos. Luego, el principio esencial es que el comercio internacional favorece a todos. Y las fronteras, por tanto, en la medida en que se utilicen como pretexto para establecer barreras alancerarias, dificultades al comercio, etc., empobrecen en vez de enriquecer. En un mundo sin fronteras, desde el punto de vista económico, como por ejemplo la Unión Europea, no hay diferencia alguna entre el comercio internacional y el comercio interregional, como el que pueda haber dentro de España entre Cataluña, Palencia, Badajoz y Galicia. Y se tiende a producir una asignación de recursos eficiente. Bien, revisen toda la crítica que hay a los mitos sobre la balanza de pagos, que si la balanza de pagos tiene que ser superhabilitaria, que si hay que evitar que tenga déficit, que si hay que dificultar las importaciones o fomentar las exportaciones. En fin, todas las críticas arbitrarias sobre si estamos manteniendo saldos demasiado elevados o si estamos comprando más o menos de lo que se debe, etc. Al final, las balanzas de pagos no son sino el agregado de decisiones individuales y son los seres humanos de a pie los que deciden lo que tienen que hacer. Y efectivamente, en España la balanza comercial de bienes y servicios es siempre deficitaria. ¿Por qué? Porque hay una afluencia masiva de extranjeros que vienen a pasar sus vacaciones a España. El turismo representa el 10% aproximadamente o más del PIB. Y efectivamente, no nos debe de extrañar que con las divisas que nos dejan, pues nosotros nos las gastemos en términos relativos en comprar bienes en el extranjero, una proporción mayor a la que exportamos. Es algo lógico. No voy a hacer más disquisiciones. Lo tienen y lo han leído en el libro de texto. Simplemente pasar al punto siguiente, la economía de guerra, que también Mises es muy brillante en este tema y hace algunas consideraciones de interés. Lo más importante que tienen ustedes que tener en cuenta es que la guerra siempre es consecuencia del proteccionismo en economía, de la regulación en economía. Es el intervencionismo estatal en materia económica, el que tienda a sustituir la cooperación social y armoniosa propia de un mercado libre por la violencia y el conflicto. Todos aquellos de ustedes que sean verdaderos pacifistas, desde luego deben de perseguir el mercado libre y un mercado libre mundial, en el que no haya fronteras. Dice Montesquieu que allí donde prepondera el comercio las costumbres son dulces. En vez de la lucha, la violencia, el conflicto, el robo, lo que hay que hacer es convencer al otro para que te compre el producto y viceversa. Y eso se termina en un apretón de manos. La manera de acabar con los muros, embargos, violencias y conflictos es establecer el comercio. Porque en el comercio, siempre que se cierra un trato, ambas partes salen ganando. Y esto además se recuerda y en la siguiente ocasión se profundiza y así sucesivamente. Cuando la lógica del intercambio libre, del sistema capitalista, de la economía de mercado se sustituye por la lógica de la intervención y del proteccionismo, ya estamos en la violencia y en el conflicto. Lo que gana una nación lo pierde otra y viceversa. Es la lucha de todos contra todos. Pero bien, supongamos que no se ha logrado evitar el conflicto bélico, dice Mises. Podemos plantearnos como economistas la siguiente pregunta. ¿Qué es lo más interesante si estamos en guerra? ¿Regular toda la economía o dejar que funcione el mercado? Esta fue una pregunta que tenía interés práctico cuando Mises escribió por primera vez la primera edición de la Acción Humana porque estaba en plena Segunda Guerra Mundial. Y entonces él se dio cuenta que había como dos esquemas o dos modelos de afrontar el conflicto bélico. Regulando la economía a todos los niveles, sistema estatista y completo, sería el sistema nazi o marxista o dejar una economía libre. Bueno, pues explica cómo los conflictos se ganan por parte de aquellos que disponen de mejores armas y de más recursos. Y que la manera de conseguir esas mejoras tecnológicas, esas armas de más calidad y más recursos es a través también del mercado libre. De hecho, no ha habido nunca ningún conflicto importante en el que una economía capitalista haya sido derrotada frente a una economía socialista. Hay algunas consideraciones importantes sobre el bien común, etc. Las dejo de lado, pero vamos a saltar al tema 59 porque aquí hay un epígrafe, el epígrafe 3, la ayuda a los países subdesarrollados y la política del hambre, que sí les voy a preguntar en el examen final y que tienen en el volumen 3 de lecturas. Miren, la pobreza es siempre el resultado del socialismo. La pobreza no surge de que un país sea pobre, de que tenga pocos recursos naturales, etc. Tienen ustedes múltiples casos que ilustran la verdad de lo que les he dicho. Países pobrísimos en el sentido de escasez de recursos naturales, por ejemplo, Suiza, prácticamente no tiene nada, no tiene minería, etc. Unas montañas nevadas, algo de pasto, son países riquísimos. ¿Pero por qué? Porque el entorno institucional del proceso de cooperación social que hay en Suiza es respetuoso con la propiedad privada, con la función empresarial y con la economía de mercado. País más pobre y con problemas más graves de población, etc., que por ejemplo Hong Kong, no cabe imaginar y sin embargo es una economía muy próspera como consecuencia de que es una economía basada en los principios de la propiedad privada y de la economía de mercado. En cambio, el socialismo, entendido como todo sistema institucional de agresión en contra del libre ejercicio de la función empresarial, como lo que hace es bloquear la innata capacidad creativa del ser humano, bloquea la posibilidad que tenemos los seres humanos para dedicar nuestro ingenio a tratar de mejorar nuestras vidas y salir adelante. De manera que piensen en cualquiera de los demagogos que tenemos, que nos ha tocado vivir, tipo Hugo Chávez, etc. Todo lo que es el nacionalismo, el proteccionismo, la expropiación de los capitalistas extranjeros, el repartir la riqueza, quitar a los ricos para dar a los pobres, poner impuestos progresivos sobre la renta y sobre los beneficios, perseguir a los que tienen más, todo esto empobrece y acaba con los países. Y de hecho tenemos casos claros, por ejemplo, es muy difícil realizar comparaciones históricas, pero algunas son más acertadas que otras. Por ejemplo, países que por alguna circunstancia se han dividido y una parte ha sido socialista y otra capitalista durante periodos prolongados de tiempo, partiendo de la misma base de capital, historia cultural, etc. Por ejemplo, es el caso de la Alemania del Este hasta la caída del Muro de Berlín y la República Federal de Alemania. Es una diferencia enorme en cuanto a renta, calidad de vida, etc. a favor del sistema capitalista, en contra del socialismo. O otros casos, por ejemplo, hasta la extensión en grandes áreas de la China continental, de la economía de mercado, era evidente. La China nacionalista en Formosa, próspera, uno de los milagros asiáticos, frente a la pobreza de la China comunista en Mao Zedong. O incluso yendo a casos como, por ejemplo, en África, ¿no? Separados simplemente por una frontera con tiralíneas, como podría ser el caso de Kenia y Etiopía. Etiopía pobrísima y Kenia, pues, relativamente más rica. ¿Por qué? Porque es que en Etiopía había habido sistemas marxistas, militares, intervencionistas, en los que se perseguía al empresario, en los que se establecían impuestos grandísimos, estado del bienestar, se daba el trigo gratis en Addis Abeba, se arruinaba a los agricultores, etc. Esto es importante porque la intuición nos lleva por una vía, pero el análisis económico por otra. Nos abre los ojos y nos damos cuenta de la gran carga demagógica que hay en muchas de las prescripciones a favor del desarrollo económico, del supuesto desarrollo económico. La política del hambre y ayudas que matan. Bueno, estas son unas lecturas que debemos a Lord Bauer. Lord Bauer fue catedrático de Economía del Desarrollo en la London School of Economics. Lo conocí, tuve un trato con él durante muchos años, ya desafortunadamente murió mayor hace algunos años, y él se dio cuenta que no había forma de definir el concepto de país subdesarrollado, salvo recurriendo a un único común denominador que tienen todos los países subdesarrollados. Decía, país subdesarrollado es aquel que recibe ayudas al desarrollo, y esto es lo que hace a un país subdesarrollado. Por eso, el título del artículo es Ayudas que matan. Y efectivamente, cuando se da una ayuda a su subdesarrollado, cuando se da una ayuda a la pobreza, se genera pobreza. Aunque parezca mentira. Se dan, por ejemplo, los famosos food stamps, o las ayudas a las madres solteras. En Estados Unidos, no se pueden ustedes ni imaginar, salieron madres solteras debajo de las piedras. Es que había un incentivo para ser madre soltera. Si usted, aunque parezca mentira y triste y duro decirlo, da a una persona que le faltan los brazos y que está esperándole en tal sitio, en tal esquina, en tal semáforo, en tal barrio de Madrid, le da dinero todos los días porque le da pena, entonces está condenando a verle todos los días. Precisamente porque tiene una fuente de ingresos. Luego, cuando pase la jornada, verá que viene a buscarlo en un coche y además importante. Y por otro lado, si escapa un poco más, se dará cuenta que ha tenido que pagar una cantidad elevada por el derecho de estar allí. Y hay unas mafias que reguran los traspasos de los lugares claves de Madrid donde se ponen estos indigentes. Si usted ayuda a un indigente, tiene garantizado que el indigente siempre lo será. Tenemos otros ejemplos muy importantes a nivel, por ejemplo, las ayudas de la ONU, los campos de refugiados en el Congo, de los que huyeron de Ruanda. Me contaron unas monjitas que estuvieron durante meses y meses y meses, incluso años, refugiados miles y miles de personas en esos campos. Hasta que ya se soluciona el problema en Ruanda y les dicen, bueno, ya podéis volver a vuestras granjas. ¿Saben ustedes cuál fue la reacción? Dijeron, ¿volver nosotros a nuestras granjas? Es decir, ¿volver a trabajar en nuestras granjas? ¿Desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche? Ordenando vacas, cultivando, etcétera. No, no, nosotros queremos, como llevamos tres años, que vengan aquí a traernos la leche en polvo, los zapatos y con todo solucionado. ¿Ven ustedes ayudas que matan? Y si ustedes tienen un hijo, pues harán muy mal dándole todo lo que les pidan, porque lo destruirán. La manera de ayudar de verdad es no darle el pez, sino dar la caña para que una persona pueda pescar. Es decir, un entorno institucional de respeto a la propiedad privada, en el que se fomente la empresarialidad creativa, en el que cada uno pueda hacer suyos los resultados de su creatividad empresarial e intercambiarlos libremente con los demás. Esto es lo que hace falta. La manera rápida de salir de su desarrollo es, por tanto, fomentar el rediseño institucional. ¿Por qué África es pobre? Porque está inmersa en un sinfín de guerras tribales y civiles, y no hay respeto a la propiedad privada, ni garantía de que lo que acumules podrás tú, y lo que cultives, y aquello lo que inviertas, pues podrás cosecharlo algún día el día de mañana. Todo aquel que quiera fomentar el desarrollo económico, lo que tiene que hacer es fomentar ese entorno de respeto a la propiedad privada y de impulso de la función empresarial. Y no simplemente, pues, la ayuda. La ayuda es pan para hoy y hambre para mañana, nunca mejor dicho. Y el artículo explica con todo detalle las trampas en la ayuda y la gran mentira que hay a nivel internacional con la ayuda internacional. Miren, hay una serie de funcionarios, lo explica el artículo con todo detalle, que no voy a entretener, funcionarios internacionales que viven en unas circunstancias idílicas, en unas casas magníficas, con Mercedes, con muchísimas personas de servicio, los países subdesarrollados son funcionarios internacionales dedicados profesionalmente a la ayuda. Ellos tienen interés en que siga ese mecanismo de ayuda, que es el que hace dependiente a los países, porque si no pierden su alto estatus social en los países en cuestión. Proponen grandilocuentes proyectos alejados de la realidad, cuando lo que hay que fomentar en los países pobres es la microempresarialidad espontánea que surge en una economía de mercado. Y esto sin hablar de los casos que son típicos, de que cuando llegan las ayudas a los países necesitados, esas ayudas son las mafias locales, los gobiernos locales, las que las monopolizan e inmediatamente las canalizan en el mercado negro, las venden a precios astronómicos y se quedan con la diferencia. Y todo esto que les estoy contando a ustedes, no piensen que son imaginaciones mías, es lo que sucede en la realidad. Todo el montaje de la ayuda internacional, el 0,7% que deciden los países occidentales para de alguna forma calmar su mala conciencia de haber hecho daño a los países tercermundistas a través de la política agraria comunitaria, por ejemplo, que el otro día les explicaba y estudiábamos juntos, inundando de productos producidos sin necesidad, agrícolas, los mercados internacionales. Pero luego queremos que en el 0,7%, de alguna forma que haya redistribución de la renta de países ricos a pobres, todo esto lo que hace es condenar a la pobreza. De alguna manera que si damos ayuda a un indigente le condenamos a ser indigente, bloqueamos sus incentivos para salir adelante, luchando por su vida y tratando de manera creativa de impulsar su propia empresarialidad. Luego las ayudas matan. Las ayudas a la pobreza generan pobreza. Y la política de ayuda al tercer mundo es una política de hambre. Solamente a través de la iniciativa privada, que está muy próxima al necesitado, sabe hasta dónde se puede dar, hasta dónde no, qué es lo que crea dependencia y qué es lo que no crea dependencia, que claro, cuando hay situaciones de urgencia, un día terremoto, etc., se vuelca y llegan los particulares mucho antes de las grandes organizaciones burocráticas, tipo UNICEF, ONU, etc., para cuando llegan ya están todo un entramado de asociaciones privadas ya ocupándose del problema. Y esto es algo que sucede desde hace décadas y siglos. O es que no se creen ustedes que no había terremotos hace cien años, ciento y pico años. Había terremotos y sin embargo se salía de ellos sin problemas. Por ejemplo, el terremoto de San Francisco no tuvo que intervenir el Estado para nada. Los precios de los alquileres subieron muchísimo e inmediatamente se solucionó el problema, porque muchas de las viviendas que habían quedado sin destruir, pues la gente hacía sus cuentas y decía anda, pues a mí me sobran dos habitaciones, las alquilo, pues yo voy a montar un negociante de casas de campaña. Y despontáneamente y sin organizar nada se solucionó el problema de la vivienda cuando se incendió San Francisco después de su terremoto a principios del siglo pasado. Bien, este y otros muchos ejemplos con el correspondiente análisis económico, lo tienen ustedes en el tema 59, léanselo, pero desde luego el epígrafe 3, la ayuda a los países subdesarrollados en la política del hambre, con el análisis de Lord Bauer, criticando la ayuda a los países subdesarrollados por crear pobreza, es lo que le iría a preguntar en el examen final. Y ahora vamos a dar un salto al tema 59, en el que con motivo del análisis del problema del medio ambiente, que no voy a repetir porque ya lo hemos estudiado en clase, cuando hablamos de los efectos positivos y negativos de las economías externas, positivas y negativas, sí que lo que me interesa ahora es hacer una referencia a la escuela de la elección pública. Tomen nota, esto es el epígrafe que les voy a preguntar en el examen, el epígrafe 8 del tema 59. Mire, la escuela de la elección pública Public Choice School se desarrolla de la mano básicamente de dos economistas, Gordon Tullock y sobre todo James Buchanan. Buchanan fue premio Nobel de Economía, si no me equivoco, en el año 1984, ya está el hombre muy mayor, pero yo he tenido la fortuna de tratarle bastante en muchos congresos científicos. Es un economista que estudia en la escuela de Chicago, pero que luego amplía sus conocimientos en Italia, estudia toda la escuela sociológica de la hacienda pública italiana y también está bastante influido por aportaciones de la escuela austríaca. Entonces, este economista dedica su vida al siguiente programa de investigación. No entra, como nosotros hemos entrado, a torear directamente el toro, es decir, a analizar las insuficiencias del paradigma neoclásico y de la economía del equilibrio y a reconstruir toda la ciencia económica en base a la función empresarial y a los procesos dinámicos de mercado. Él no entra en eso. Él, su planteamiento es el siguiente, dice, bueno, vosotros economistas del equilibrio, ¿qué pasa? ¿Creéis que encontráis fallos en el mercado? Bueno, vamos a aceptar los efectos dialécticos, pero yo voy a estudiar lo siguiente. ¿Vosotros pensáis que esos fallos del mercado prima facie, es decir, de entrada y automáticamente justifican la intervención del Estado? Es aquí donde yo lo pongo en duda. Porque vamos a estudiar cómo funciona el Estado democrático. Vamos a estudiar en términos analíticos cómo funciona de manera interrelacionada el marco político en el que actúan los gobernantes, es decir, los políticos democráticamente elegidos, los votantes que los votan y los burócratas o funcionarios que se encargan de llevar a la práctica las correspondientes leyes. Y entonces se dedican estos técnicos de la Escuela de Elección Pública a estudiar en términos analíticos cómo funcionan estos grupos y estos procesos y llega a la conclusión de que, al margen de lo que suceda con la economía privada, el sector público democrático está aquejado de unos fallos que son mucho más graves que los que eventualmente pudiera existir en el sector privado. Y ya hemos visto que no hay tal cosa de fallos en el sector privado si es que utilizamos la conceptualización dinámica de la Escuela Hostiaca para analizarlo. Entonces, vamos a analizar ahora juntos cuáles son las cinco razones por las cuales la gestión pública democrática es mucho más ineficiente que la gestión privada que se lleva a cabo a través del proceso de mercado impulsado por la función empresarial. Son, básicamente, cinco razones las que vamos a estudiar, por las cuales la democracia, la gestión pública democrática es mucho más ineficiente que los procesos de mercado. La gestión privada lleva a cabo a través del mercado. Y la primera razón por la que esto es así, por la que la gestión pública democrática es altamente ineficiente es lo que se haya dado en llamar por los técnicos de la Public Choice School el principio de la racionalidad de la ignorancia. Principio de la racionalidad de la ignorancia. ¿Qué significa esto? Significa esto que los votantes enseguida detectan, se dan cuenta, y no sea de forma explícita o implícita, que de hecho, su voto es irrelevante. Y efectivamente, queridos alumnos, yo no sé si ustedes habrán tenido ya la oportunidad de votar o no en algunas elecciones. Levanten los que no han votado hasta ahora nunca. La mano. ¿Quién no ha votado hasta ahora nunca? Usted no ha votado, pero por razones ideológicas. Los demás hemos votado todos. Bueno, pues todos los que hemos votado en cierto sentido somos idiotas. Porque, ¿saben ustedes por qué? Porque si en las últimas elecciones ustedes no hubieran votado o hubieran votado lo contrario de lo que votaron, el resultado habría sido exactamente el mismo. O expresado de otra manera, en una votación, en unas elecciones generales en España, en la que votan a lo mejor 20 millones de personas o 25 millones de personas, la probabilidad de que tu voto sea el voto dirimente y haga que sean unos u otros, los que ganen, es uno dividido entre 20 millones. Y uno dividido entre 20 millones, para que se hagan ustedes una idea, es 20 o 25 veces... No, no. 100 o 200 veces más difícil que que nos toque el gordo de la lotería en Navidad. O sea que es prácticamente irrelevante. Y ustedes podrán decir, ay, profesor, pues si todo el mundo hiciera lo mismo, entonces nadie votaría y no ganaría los de mi partido. Bueno, pues si eso piensan ustedes, hagan lo mismo. Hagan campaña, vociferen, vayan con un altavoz por la calle, todo lo que ustedes quieran, pero el día de las elecciones quédense en su casa durmiendo digan que han votado y el resultado será el mismo. ¿Esto qué efecto tiene? El hecho de que seamos conscientes de que es irrelevante nuestro voto. Pues tiene el hecho de que se produce un efecto de, en este caso sí, un efecto de bien público. Y es que no tiene interés para la inmensa mayoría de los votantes el votar con conocimiento de causa. Es absurdo. Votar con conocimiento de causa significa estudiarse a fondo los programas electorales con todas sus implicaciones. Claro, esto lleva horas, tiempo y dinero. Entonces, si yo me empeño en votar con conocimiento de causa, asumo íntegramente el coste del esfuerzo que ello supone. Pero, sin embargo, el beneficio de que yo vote con conocimiento de causa queda diluido entre los millones de votantes. Acabamos de comentar que es irrelevante nuestro voto. Que la probabilidad de que sea el voto divimente es una entre 20 millones. Luego, entonces, una actividad en la que yo asumo todo el coste y el beneficio queda diluido entre 20 millones, ¿cuál es el resultado? Que a nadie le interesa votar con conocimiento de causa. Estudiándose todos los aspectos, todas las implicaciones, y entonces, ¿en base a qué votamos? Pues votamos en base a consideraciones de tipo emotivo, de tipo pasional, ¿eh? Porque, como cuando vamos al fútbol, quiero que gane el Real Madrid o el Barça y pierda el otro. Razones de tipo tribal, los buenos, los malos, y eso lo observamos en todas las campañas. El bajo nivel del debate que hay, lo rastreo de los argumentos, lo demagógico de las razones que dan unos y otros, los argumentos tabú que no se pueden sacar a relucir. En los debates televisivos, donde solo puedes hablar 30 segundos, y todo depende de si me caen bien o me caen mal, y así sucesivamente. Se vota por razones, a lo mejor, viscerales, incluso, ¿eh? No, es que estos son los de Franco, no, es que esta es la izquierda, o esta... Pero no por razones racionales, porque esto tiene un coste y el coste lo asume uno y no tiene ningún beneficio para uno porque es irrelevante nuestro voto. Y esto ya sesga negativamente la gestión pública democrática. En todas las democracias, incluso en aquellas que están más asentadas, podrá haber diferencias de grado entre uno y otros países, pero están todas ellas aquejadas del mismo mal. Pero no solo hay este problema, este primer problema, tomen nota, el problema de la racionalidad, de la ignorancia, sino que hay un segundo efecto que tiende a ser todavía mucho más perniciosa a la gestión pública democrática, que es el efecto perverso de los llamados grupos privilegiados de interés. Los grupos de interés son grupos relativamente pequeños de personas y de agentes que descubren que tienen un interés muy concreto, que si consiguen que el gobernante les apoya, les dé la subvención, la ayuda, etcétera, salen ganando muchísimo. Y el coste de esa subvención, ayuda o ese privilegio, sin embargo, queda diluido entre el resto de los millones de contribuyentes. Entonces, un grupo de interés, fíjense, sí que tiene un incentivo para movilizarse y presionar a los gobernantes vendiendo su voto, porque sabe que consigue algo que tiene muchísimo valor y además con muchos visos de lograrlo, porque nadie se ocupa en defender a la mayoría silenciosa. El coste que tiene esa ayuda o privilegio queda diluido entre el resto de los millones de contribuyentes a los que nadie se procura, nadie se preocupa en defender. Siempre que se identifica un gran beneficio por parte de un grupo concreto, inmediatamente hay un incentivo para que se movilice en pos de presionar políticamente para lograr ese beneficio y a costa como es lógico de los demás. Entonces, ¿en qué se convierte la democracia? Pues se convierte en una especie de merienda de negros. La mayor parte de los ciudadanos votan misceralmente y no les interesa porque tiene un coste muy alto y el voto es irrelevante, pero sí lo que hay es muchos grupúsculos que se movilizan para conseguir ventajas políticas y pueden ser de cualquiera. Siempre se argumentará que es para el bien común o causas nobles, pero cualquiera, pueden ustedes escoger cualquiera, sean los agricultores, sean los mineros de UNOSA, sean las feministas, sean las maltratadas, sean las víctimas de la droga, todos grupos, los estudiantes universitarios, grupos privilegiados de interés, que todos los atrae el gobierno como si fuera un imán para conseguir ventajas a cambio de su voto. luego, lo que estamos diciendo es que la democracia al final está como si dijéramos secuestrada por los grupos privilegiados de interés, en un entorno en el que nadie se preocupa de defender a las mayorías silenciosas, en todas las cosas porque si lo hiciera perdería las elecciones. Pero hay un tercer efecto muy importante que perturba y hace ineficiente la gestión pública democrática, que es el hecho de que la representación democrática no sea vinculante. La representación democrática no sea vinculante. Es decir, los políticos cada cuatro, cinco, seis años, según el sistema, nos prometen el oro y el moro, siempre identificando grupos o parcelas de interés para comprar votos. Pero luego, una vez que ganan las elecciones, pueden hacer lo que quieran porque la representación no es vinculante. Es decir, no cabe, como en el sector privado, decir, oiga usted, señor Zapatero, señor Rajoy, señor Aznar o señor González, me prometió ochocientos mil puestos de trabajo y no lo ha cumplido. Le llevo a los tribunales y le demando. No, señores, la representación no es vinculante. El político dirá que ha cambiado las circunstancias, que ha cambiado la opinión, etcétera, y hará lo que le da la gana y usted no le puede reclamar nada. Y esto sin tener que hablar de que en muchos sistemas se vota a listas cerradas, como por ejemplo en el caso español, que no podemos elegir exactamente al diputado que queremos. Pero esto es un problema de tipo secundario que agrava más el principal que estamos comentando. Pues fíjense ustedes qué ciudadano va a votar con conocimiento de causa. Va a ponerle horas para estudiar los programas si no solo es consciente de que su voto es irrelevante y si además sabe que aunque fuera relevante luego el político puede hacer lo que le dé la gana porque la representación no le vincula para nada. El mandato político no le vincula, salvo políticamente. Dice, ah bueno, yo hago lo que quiera, a cambiar las circunstancias, lo único, si no está usted conforme dentro de cuatro años no me vote. Que ya me ocuparé yo dentro de cuatro años en volverla a manipular a usted, inventarme otro grupo de interés y volverle a tentar con una subvención o con una ayuda. Pero hay otra cuarta razón que han estudiado los teóricos de la public choice que explica el fracaso de la gestión pública democrática y que podemos resumir con el siguiente título. La miopía gubernamental. Queridos alumnos, los políticos tienen un horizonte temporal muy próximo. Lo único que les importa son las próximas elecciones y toda su acción política está sesgada por las próximas elecciones. El incentivo para ellos es ganar las próximas elecciones que serán como mucho dentro de cuatro años. Luego, el horizonte temporal muy limitado. En el sector privado, en cambio, concretamente, los empresarios de manera continuada toman decisiones que incluso van a superar más allá su horizonte temporal de vida. De inversiones a largo plazo, etcétera. Cuando se plantan árboles que a lo mejor van a tardar 20, 30, 40 años o inversiones... Yo no lo veré, pero lo verán mis hijos y mis nietos. Todas estas decisiones a largo plazo no existen. El político estadista que decida en función de criterios a largo plazo, en función de lo que él piensa que es mejor para su país, es un político que está condenado a perder las elecciones. Porque lo que tiene que hacer el político es maximizar sus votos ya, mañana. Y esto lo habrán ustedes experimentado y lo experimentarán continuamente. Siempre que nos aproximamos a las elecciones ya esto condiciona el debate, lo que escuchamos en la televisión, lo que dicen los políticos, yo que he trabajado de cerca en algunos de los partidos, es clarísimo, los asesores dicen cuidado que estamos en elecciones, no se puede decir esto. Pero lo dicen así abiertamente. Y efectivamente no se puede decir porque aunque estés convencido de que hay que decirlo si lo dices, pierdes las elecciones. miopía gubernamental, a los políticos solo les interesa como es lógico y no es porque sean mala gente, no, pero solo les interesa porque es el incentivo del marco institucional en el que se mueven democrático las próximas elecciones. Y hay una quinta razón por la cual fracasa la gestión pública democrática y esta hace ya referencia a la participación de los funcionarios o burócratas. Y es que los funcionarios o burócratas que son los encargados de, vía seguimiento de los reglamentos, de hacer que se cumplan los mandatos de los gobernantes, carecen de incentivos para actuar de una manera eficiente. No es que los funcionarios los burócratas sean mala gente, quieranlo ustedes creer o no, los funcionarios y burócratas son igual de buenos o de malos que ustedes y yo. Son personas, son seres humanos como ustedes y como yo. Lo que pasa es que ustedes y yo en un entorno de una empresa privada jugándonos nuestro dinero teniendo que responder a no tener una cuenta de pérdidas y ganancias actuamos de una manera y si nos meten en un entorno funcionarial, en un entorno en una administración pública actuamos de otra. En una administración pública no hay cuentas de pérdidas y ganancias, ningún funcionario se juega a su dinero, todos disparan con pólvora del rey, es decir, con dinero ajeno. ¿Ustedes han escuchado alguna vez a algún funcionario y creo que es un ejemplo que he puesto en clase, por lo menos en el curso anterior, que haya convocado una rueda de prensa y ante la expectativa de todos los periodistas, radio y televisión, haya dicho lo siguiente, comunicamos a los ciudadanos a través de todos los medios que una vez efectuado un análisis detallado y científico de nuestro departamento, me da lo mismo, lucha contra la droga, mujeres, lo que ustedes quieran, hemos llegado a la conclusión de que el coste en el que incurrimos para los ciudadanos es superior al beneficio que aportamos y por tanto he pedido a mi ministro que disuelva el departamento y nos eche a todos. Nunca, ni en el pasado ni en el presente ni en el futuro se escuchará tal cosa procediendo de un funcionario. De un funcionario y no importa lo absurdo que sea su departamento, solo se escucha lo siguiente. ¿Qué es lo que quiere un funcionario? ¿Qué es lo que mueve a un ser humano que está en un entorno funcionarial? Pues lo que quiere es mejorar en su escala laboral, tener más funcionarios a sus órdenes, más prestigio, más presupuesto y eso es lo que siempre pedirá el funcionario y no importa cuál sea el departamento en cuestión, obras públicas, educación, maltrato a la mujer, drogadicción, todo lo que, siempre el esquema es el mismo. Mi departamento es esencial y aquí tienen ustedes ejemplos que lo demuestran y además de una manera importante. Y hay un problema gravísimo, no tengo recursos suficientes, necesito que se me dé más dotación presupuestaria, necesito más funcionarios a mis órdenes, más policías, etcétera, y entonces se solucionará todo. Ese es el esquema normal, pero no porque, repito, sean malas personas, sino porque en un entorno en el que no responden ante una cuenta de pérdidas y ganancias ni se juegan su dinero, el marco institucional les lleva a pedir eso, no importa cuál sea la tontería a la que estén a cargo de. Esta es la razón esencial de la megalomanía o crecimiento sin límite del Estado. Una vez que se crea una comisión, un departamento, etcétera, ya es imposible acabar con él. El otro día me hizo mucha gracia porque me comentaban que en Italia se había creado un ministerio, un ministerio, fíjense ustedes, para desregular lo que hacían los otros ministerios. ¿Es así o no es así? Carbone, un ministerio de desburocratización. ¿Ustedes creen que eso va a disminuir el número de funcionarios? Al contrario, duplicar comisiones, funcionarios, etcétera, más gente para tratar de poner orden en el caos y, por tanto, al final, inevitablemente más caos. Como consecuencia, por tanto, de que a los votantes no nos interesa enterarnos ni votar con conocimiento de causa, de que somos víctimas de los grupos privilegiados de interés, de que a los políticos solo les interesa el corto plazo y no el largo plazo, de que los funcionarios no están restringidos por una cuenta de pérdidas y ganancias y lo único que piden es más recursos, más reglamentos, etcétera, no les extrañará a ustedes que el sistema democrático sea un sistema altamente ineficiente e imperfecto, que produce caos y desorden en las sociedades, que además crea los incentivos perversos para que los ciudadanos dejen de actuar de manera armoniosa y en cuanto se quiera tocar el privilegio de alguien, todo el mundo a la calle y si no lo tienen ustedes el ejemplo últimamente en Grecia, todo el mundo en la calle, pero ¿qué es esto? Si a nosotros se nos había prometido que nos podíamos jubilar todos a los 60 años, oiga usted que en la Alemania Federal que son 20 veces más ricos se jubilan a los 67, no, no, yo tengo derecho a los 60 y todos a la calle protestando, porque una vez que se concede un privilegio es prácticamente imposible, acuérdense del efecto droga que tiene el intervencionismo del Estado y el socialismo acabar con él. Muy bien, pues este es el resumen de el epígrafe 8, lo tienen con todo detalle desarrollado analíticamente en mi libro de estudios y luego hay un epígrafe 12 sobre ecología de mercado, concepto y principios que escribí en una playa de Mallorca que también se lo voy a preguntar en el examen y que recoge las ideas que ya vimos en su día cuando hablamos de los efectos externos positivos y negativos. En pocas palabras, que la mejor manera de defender el medioambiente es privatizándolo, ya lo hemos comentado en clase. Vamos a pasar ahora a otra medida de intervención que también es de gran interés que es la seguridad social. La seguridad social. Vamos a hablar de la seguridad social que además está muy de moda. El otro día tuvimos una presentación que nos hizo Luis, ¿dónde está Luis? Vale, Luis, ¿de apellido? Luis Espinosa sobre el sistema público de pensiones o el pacto de silencio de Toledo y además luego lo invitaron a InterEconomía y estuvo muy brillante. Le damos la enhorabuena a Luis Espinosa que además es el presidente de la asociación para la reforma de las pensiones. O sea, que tenemos aquí una autoridad sobre este tema. El tema para mí es muy querido porque fue el que hace ya muchos años motivó que me diera a su majestad el premio internacional de economía de rey Juan Carlos en octubre del año 83. Yo entonces era un pipiolo junto con un sustancioso talón de 10 millones de pesetas de entonces. Lo cual para mí supuso un desahogo económico importante. Pero lo menos es el premio económico. Lo demás es que yo ya en el año 83 hice un estudio sobre la crisis de la seguridad social y el papel que podían tener el desarrollo de los planes de pensiones privados y seguros privados de jubilación en su reforma. Y todo lo que ha sucedido desde el año 83 hasta hoy y fíjense que han pasado más de 25 años ha venido a confirmar plenamente el análisis que efectué en su día. El libro además se ha publicado en una segunda edición en un libro titulado Ahorro y previsión en el seguro de vida con motivo del 25 aniversario del premio. Bueno, pues entonces vamos a ver yo lo que voy a hacer es seguir literalmente la lectura y es lo que les voy a preguntar en el examen. La lectura la tienen ustedes en los estudios en las páginas 250 a la 283. Y lo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente que los alumnos es que la seguridad social está en crisis en una profunda crisis y que esta crisis es de una doble naturaleza por un lado es una crisis de naturaleza técnica y ahora vamos a ver en qué consiste y por otro lado es una crisis de naturaleza ética. Lo que pasa es que los aspectos técnicos y los aspectos éticos van de la mano o si quieren ustedes están íntimamente relacionados. Vamos a ver cómo las insuficiencias técnicas producen graves injusticias y por otro lado cómo el concepto erróneo de justicia social en el que se basa la seguridad social hace inevitable la crisis técnica. Pero bueno, vamos a empezar estudiando la crisis técnica. ¿En qué consiste la crisis técnica de la seguridad social? Pues básicamente consiste en el sistema a través del cual la seguridad social se financia y eso es lo que se llama tomen buena nota el sistema financiero de reparto. ¿Qué significa en términos de técnica de la seguridad social la financiación a través del sistema financiero de reparto? Pues significa que cada año el pago de las prestaciones es decir de las pensiones de jubilación viudad y orfandad se efectúa cada año con cargo a las contribuciones que se perciben por parte de aquellos que trabajan en forma de cotizaciones a la seguridad social sean del trabajador o del empresario. Es lo que los americanos llaman un pay as you go system se paga sobre la marcha con cargo a los ingresos del año. Y esto tienen ustedes que entender que tiene unos efectos económicos importantísimos. En primer lugar da lugar a que actúe la seguridad social basada en el reparto como un falso sustitutivo del ahorro individual. Porque a medida en que los seres humanos los ciudadanos piensen que cuando ellos se jubilen los que entonces trabajen también pagarán sus prestaciones como ahora lo estamos haciendo nosotros con nuestros mayores no hace falta ahorrar en la medida en que pensemos que el reparto se va a mantener y va a ser sostenible generación tras generación. Sin embargo en la práctica esto no sucede. Entre otras razones porque el impacto negativo sobre el ahorro hace que el crecimiento económico sea muy inferior al que en realidad podría ser. Hay estudios económicos que demuestran que aquellos países con una seguridad social basada en el reparto más desarrollado tienen una tasa de ahorro significativamente más reducida que aquellos en los cuales no existe seguridad social o esta es y tiene un ámbito mucho más reducido. Y este efecto sobre el ahorro perjudicando al ahorro también tiene un papel muy importante protagonista de agravamiento de los ciclos económicos porque ya sabemos que las crisis y recesiones tienen su origen en escasez de ahorro en que se consume demasiado y se ahorra demasiado poco por eso una recesión y una crisis hace mella mucho más en España aparte de otras razones por ejemplo la gran rigidez del mercado laboral porque es que en España tradicionalmente se ahorra muy poco porque la seguridad social se basa en el sistema financiero de reparto. Ahora al margen de este efecto sobre el ahorro hay un efecto muchísimo más problemático que es de naturaleza biométrica si quieren ustedes biométrica actuarial porque entenderán todos que si con una mano se cogen contribuciones de los que trabajan y inmediatamente se pagan como pensiones a los ya jubilados si se produce un problema de envejecimiento paulatino de la población esta llamada solidaridad intergeneracional que supuestamente se basa en que una generación la que trabaja mantiene a la otra a la ya jubilada entra inmediatamente en crisis el desarrollo económico si algo se caracteriza es porque aumenta la esperanza de vida las mejoras en el ámbito de la sanidad etcétera hacen que se alargue mucho por término medio la edad a la que fallecemos las últimas talas de mortalidad españolas por cada cinco mujeres que llegan a los 65 años una de ellas el 20% llega a los 100 años y por otro lado también es característico del desarrollo económico que se produce una ralentización de la natalidad entonces las familias se piensan se casan más tarde son más selectivas a la hora de tener hijos los cuidan más etcétera entonces si disminuye la natalidad y por otro lado cada vez vivimos más por término medio la edad media tiende a crecer es lo que se llama envejecimiento paulatino de la población y el porcentaje de la población mayor de 65 años cada vez es más alto para que se hagan una idea cuando el general Franco establece el sistema de la seguridad social basado en el reparto en España en el año 64 había por cada seis trabajadores activos un jubilado y hoy en día estamos la proporción es por cada dos activos un jubilado es decir el envejecimiento paulatino de la población que resulta inexorable del desarrollo económico hace que el coste que supone mantener en base al reparto a la generación ya jubilada crezca como si se tratara de una bola de nieve y esto es algo que invariablemente se ha observado en todos los países que tienen un sistema de seguridad social tipo Bismarck continental europeo basado en el reparto porque fue Bismarck el canciller de Hierro el que estableció este sistema por primera vez en Alemania en el siglo XIX y luego perversamente se extendió por el resto de los países al menos de la Europa continental luego fíjense ustedes ya dos problemas técnicos graves sistema financiero basado en el reparto en el que no hay acumulación de ahorro y el problema biométrico del envejecimiento de la población pero hay un tercer aspecto técnico de relevancia y es que desde el punto de vista de la teoría económica la contribución total a la seguridad social es decir no solo la que nominalmente paga el trabajador sino también hasta el último euro de la contribución que por cada trabajador paga el empresario ambas las paga en términos de teoría económica estrictamente el trabajador y lo paga el trabajador porque forman parte del coste laboral total que tiene el trabajador para el empresario y al empresario le daría lo mismo en vez de pagar ese 30% 27-28% que está pagando a la seguridad social en vez de pagárselo a la seguridad social dárselo al trabajador y decir pues mira aquí tienes tu dinero búscate tú la vida y haz lo que quieras con él desde luego se daría un paso de gigante en pos de la reforma y en la buena dirección si todos los salarios de los trabajadores por ejemplo en España se elevaran al bruto de manera que el trabajador supiera que en realidad está ganando un 30% un 40% más un 50% más lo que le dicen incluyendo la contribución del empresario a la seguridad social y habría el clamor en pos de la reforma sería tremendo porque la gente haría sus números y diría oiga es que entre el 27% del salario y el 6% estamos hablando de un tercio un tercio de todo lo que gano para la seguridad social dénmelo a mí que yo he hecho mis números y tengo para pagar a sanitas y sanidad privada para toda la familia y además para hacer un seguro de jubilación o un plan de pensiones y si empiezo a trabajar a los 25 a los 30 años a los 65 tengo acumulado a lo mejor un millón de euros y garantizado una pensión muy superior a la que me prometen los políticos que obtendré por el sistema público de reparto promesa que no están en condiciones de cumplir y cuando llegue me darán una fracción de lo que me prometen y eso si las circunstancias son favorables luego fíjense la teoría económica indicándonos que todo el coste de la seguridad social lo asumen los trabajadores que por otro lado el problema biométrico hace que el coste de mantener a la generación jubilada sea creciente y cada vez más insoportable y en tercer lugar un sistema financiero de reparto que es un sistema tipo Ponzi en el que no hay acumulación ninguna de ahorro se coge con una mano y se da con la otra es importante que conozcamos esos tres aspectos para entender perfectamente por qué la seguridad social está abocada a la crisis pero hecha este análisis rapidísimo lo tienen desarrollado con todo detalle en la lectura correspondiente vamos ahora a comentar los problemas éticos que plantea la seguridad social y que como vamos a ver surgen o van de la mano de las insuficiencias técnicas que acabamos de comentar y el primer problema ético que me gustaría señalar es el siguiente y es que el sistema financiero de reparto es claramente injusto puesto que no ofrece ninguna garantía es decir la seguridad social no es seguridad no es un seguro en el que yo diga que porque he pagado tengo derecho a algo usted no tiene derecho a nada la mayor parte de los ciudadanos no son conscientes de esto no son conscientes de que la totalidad de lo que ellos han pagado en forma de contribuciones ya se ha gastado en el año y de que por tanto el cobro de las pensiones en el futuro cuando nosotros nos jubilemos dependerá de las circunstancias políticas del futuro dependerá de las inciertas posibilidades económicas que haya dentro de 20 o 30 años siendo completamente irrelevante que nosotros ahora hayamos contribuido o no al sistema luego la seguridad desde luego la seguridad social desde luego no es seguridad vamos a ver ahora que es un sistema esquizofrénico que a pesar de llamarse seguridad social no es ni seguridad ni social acabamos de demostrar que no hay ninguna seguridad nadie puede ahora si le aumentan el número de años para calcular la pensión y le reducen la pensión como se ha hecho muchas veces en el pasado poner una demanda en los tribunales diciendo oiga que a mí me prometieron esto y lo otro esto lo podrá hacer usted en un contrato privado si suscribe un seguro de jubilación con una compañía y no cumple sus compromisos pero no hay ningún tipo de contrato ejecutable en ningún tribunal por el hecho de que los políticos cambien las condiciones y digan que van a rebajar las pensiones y la rebaja de las pensiones siempre las hacen de una manera más o menos eufemística o más o menos oculta por ejemplo la media para calcular el número de años para calcular la media para ver qué pensión va a tener usted derecho pues aumenta el número de años y como si en vez de 10 se utilizan 15 20 25 los años más alejados tenía uno un salario más bajo es una manera de reducirle la pensión o como se ha dicho hace poco mira en vez de jubilarte a los 65 te vas a jubilar a los 70 otra manera de reducir la pensión o cualquier combinación de esto luego el primer problema que es un sistema injusto porque no es seguridad no hay ningún contrato y el cobro de las pensiones de aquellos de los que estamos pagando los que estamos pagando ahora contribuyendo al sistema es totalmente incierto pero hay un segundo problema ético grave y es el de la dudosísima legitimidad ética de poner sobre el hombro de nuestros hijos el peso creciente e insoportable de mantener nuestras pensiones el día de mañana oiga que es eso de trasladar a nuestros hijos una carga financiera creciente y que está comenzando a ser insoportable sin haberles pedido su consentimiento no nos debe de extrañar si el día de mañana ya un activo mantiene a un jubilado un jubilado y medio y es insoportable y se revelan y dicen que no quieren que estén legítimos para hacerlo nadie les preguntó si estaban o no conformes porque el sistema actual lo que hace es generar innecesarios conflictos y tensiones que carecen de solución entre las diferentes generaciones porque o bien se cumplen los compromisos a un coste de ahogar económicamente a los jóvenes que están trabajando o bien estos se revelan y dejan se revelan y dicen pues no no vamos a cumplir los compromisos os vamos a reducir la pensión en última instancia es un juego de suma cero en el que los que unos ganan otros pierden y que lo único que hace es generar conflictos insolubles y es una de las fuentes de conflictividad social más graves que tenemos en las sociedades modernas y todo ello porque el sistema se basa técnicamente en el error del reparto y en que no exista acumulación hay otro problema ético que también mencionamos en la lectura de interés y es que no consideramos ético el que se cercene la libertad es decir que no se deje libertad para que empresarios y trabajadores establezcan el sistema de seguridad social que consideren más adecuado sobre todo consideramos inmoral que se considere que los trabajadores son como niños pequeños que no pueden hacer con su dinero lo que quieran ya hemos visto que una parte muy importante más de un tercio de todo lo que ganan se lo llevan a la seguridad social ¿por qué no dejamos ese dinero a los trabajadores y que ellos decidan cómo financiar su jubilación cómo cubrir su riesgo de sanidad y es que la seguridad social no en vano la hizo el general Franco o procede de Bismarck se basa en un sistema fascista y paternalista la seguridad social se basa en un paternalismo trasnochado incompatible con un verdadero régimen democrático de ciudadanos libres y responsables la seguridad social se basa en una paradoja increíble que parece mentira que en pleno siglo XXI siga existiendo la paradoja de que la cosa pública se ordena según la voluntad de unos votantes que luego el propio legislador considera que son incapaces de regular sus propios asuntos de organizar con su propio dinero el sistema de cobertura de sanidad y de jubilación que consideren más conveniente y que no se argumente que si nos dieran un tercio de nuestro sueldo a lo mejor algunas personas por imprevisión mala suerte no contratarían su seguro de sanidad o llegarían a la jubilación sin tener nada ahorrado eso es tan absurdo como decir poner el siguiente argumento pues miren si dejamos que cada uno se organice la comida que es algo vital como quiera resulta que llega al final del día y hay algunas personas que no tienen comida unos irán a comer a joque y otros a la zala caín otros comerán aquí en la universidad otros se van a su casa otros se preparan otros irán el bocata y a lo mejor hay algunos que por imprevisión o mala suerte no tienen comida entonces ya tengo la solución vamos a obligar a todos los ciudadanos obligar a comer a la misma hora en un cuartel el mismo rancho y entonces tenemos la garantía de aquellos aquella minoría que por imprevisión o mala suerte no pueda satisfacer su alimento también tendrá la necesidad cubierta cualquiera de nosotros que nos expongan este esquema nos damos cuenta de que es alocado y absurdo pues bien en el ámbito de la seguridad social es lo que así es como se razona y lo que se hace sobre texto de que a lo mejor una minoría de la población por imprevisión mala suerte etcétera no suscribiera sus seguros de sanidad o de jubilación se nos obliga a todos los ciudadanos mano militar y a participar en un cuartel es decir a un sistema de seguridad social coactivo en el que nos quitan más de un tercio de todo lo que ganamos y se nos obliga de manera rígida a jubilarnos a una edad y a percibir unas pensiones que se determinan políticamente y que nada tienen que ver con lo que hemos contribuido y es que además el sistema público es un sistema muy rígido que gravemente perjudica las posibilidades de desarrollo humano y profesional de las personas mayores el que más o el que menos pues tiene abuelos y sabe el trauma que para muchos supone la jubilación en un sistema libre se pactarían los más variados sistemas de jubilación jubilación parcial de seguir trabajando de seguir aportando al proceso productivo hoy en día usted se jubila y realiza una actividad profesional y es un delincuente le quitan la pensión y le meten en la cárcel ¿por qué? ustedes saben sobre todo ahora que cada vez vivimos más años la cantidad del enorme valor humano que se está perdiendo con la jubilación obligatoria o con los sistemas rígidos ¿por qué se nos obliga? habrá personas que quieran jubilarse antes o por su profesión otros que quieran jubilarse después otros que no quieran jubilarse otros que quieran seguir trabajando hasta que se mueran otros que quieran parcialmente trabajar parcialmente hay toda una constelación o abanico de combinaciones que el sistema inhumano rígido café para todos actualmente establecido por el sistema público de ciudad social impide y es que la ciudad social y esta es la conclusión queridos alumnos es un sistema esquizofrénico que está sometido a una contradicción inherente puesto que pretende dos objetivos que son incompatibles entre sí el llamado objetivo de la equidad individual este es el objetivo digamos del seguro tradicional se pretende que de alguna forma haya alguna relación entre las contribuciones que uno efectúa y las prestaciones que recibe y así para embaucar a los ciudadanos se presenta el sistema aunque ya hemos visto que cuando llega la hora de cobrar no hay ninguna garantía y esta equidad individual que de alguna forma sería semejante a la que hay en el sector asegurador privado basado en contratos privados se quiere conectar con el principio de la equidad social la equidad social es el principio de justicia social se basaría en conceder prestaciones a los más necesitados con independencia de las contribuciones efectuadas pues bien el hecho de que a través de la misma institución en base al reparto y de manera coactiva se quieran perseguir estos dos objetivos que son íntimamente incompatibles entre sí hacen que la seguridad social no sea seguridad en ningún caso puesto que como acabamos de decir no hay garantía alguna de que hoy lo que hoy se nos ha prometido que vamos a cobrar mañana mañana lo percibamos dentro de 10 o 20 años no hay ninguna garantía luego no es seguridad no hay equidad individual pero tampoco la seguridad social es social porque como se quiere hacer depender el cobro de las prestaciones de las contribuciones realizadas resulta que hay muchas personas jóvenes en situaciones difíciles que están contribuyendo un tercio de su salario que es una cantidad astronómica para lo poco que ganan para pagar pensiones a millonarios y no es que yo tenga nada contra los millonarios lo que tengo es contra un sistema público rígido café para todos que pretende conseguir lo mejor de los dos mundos y lo que hace es frustrar o abortar ambos objetivos la seguridad social queridos alumnos recuerden no olviden nunca no es ni seguridad ni social ni hay garantía de cobrar ni puede cumplir los objetivos de equidad social que pretende y no hay más remedio no importa los pactos de silencio de Toledo no importa como quieran sellar los políticos no importa no hay más remedio que reformar la seguridad social y cuanto más tarde se deje la reforma peor más dificultad más conflicto más violencia más coste y ustedes dirán ¿y por qué no tenemos estadistas que nos expliquen esto? lo acabo de comentar antes porque cualquier estadista que explique esto pierde las elecciones ustedes no se acordarán pero hubo un debate muy famoso entre Felipe González eran muy jóvenes a lo mejor incluso no habían nacido y José María Aznar donde con mucho ingenio González le espetó en la televisión a Aznar es que usted lo que pretende y además lo hizo muy bien es reducir y lo dijo 8.221 pesetas a los jubilados al decir 8.221 parecía que estaba calculado y que se lo había inventado Aznar perdió las elecciones todos los jubilados votaron a a Felipe González y no tenga ninguna duda que lo mismo sucedería hoy la escuela de la elección pública nos explica el porqué no puede ser objeto del debate democrático esto porque el que lo explique como estadista pierde las elecciones pero me da lo mismo porque aquí estamos en la universidad y estamos para estudiar científicamente los problemas y no se puede concebir ninguna reforma seria de la seguridad social que no se fundamente en el principio básico de separar ambos objetivos la equidad individual y la equidad social y perseguirlos a través de instituciones diferentes el objetivo de equidad individual ha de perseguirse a través de las instituciones típicas del seguro privado y de la acumulación del ahorro basado en la capitalización el objetivo de la equidad social de ayudar a los necesitados que por las razones que sean lleguen a la jubilación sin medios o no tengan la sanidad suficiente habrá que lograrlo a través de la caridad la caridad libre y con carácter subsidiario si me pueden ustedes en esa tesitura con carácter subsidiario a través de un sistema de asistencia social a aquellos necesitados que demuestren la necesidad pero separando ambos objetivos y un sistema basado en la acumulación es decir en la capitalización en el seguro privado en el ahorro es un sistema que evita todos los problemas técnicos y éticos que acabamos de comentar si yo ahorro para mi jubilación ya no hay sistema financiero de reparto hay acumulación de ahorro esto no solo no perjudica sino que favorece el ahorro de la sociedad aquellos países que han establecido un sistema de pensiones basado en la capitalización en el ahorro voluntario en los seguros de jubilación en los planes de pensiones como Chile y otros países han multiplicado por mucho su tasa de ahorro y son países mucho más prósperos si además cada uno ahorra para su jubilación ya no hay un problema biométrico al revés si yo voy a vivir más años voy a acumular más y voy a tener más pensión para cuando me jubile se obvian todos los problemas derivados de que una generación mantenga a la otra ya no hay injusticia alguna de que los jóvenes mantengan a los mayores porque cada uno se mantiene con cargo al esfuerzo de ahorro que ha hecho a lo largo de su vida ahora el esfuerzo de ahorro entre comillas es un tercio de todo lo que ganamos que se tira como si dijéramos se utiliza para pagar a los jubilados ahora claro pero no para yo hacerme un fondo y tener ahí mi dinero para cuando yo me jubile y claro se plantea el problema de la transición porque aunque se decidiera políticamente y en algunos países así se ha decidido pasar de un sistema público a un sistema privado durante una generación hay un problema y es que tenemos que empezar a ahorrar para acumular los fondos para nuestra jubilación cuando los jubilemos los jóvenes pero por otro lado tenemos que seguir manteniendo hasta su extinción a los que ya están jubilados aquella generación que le toque la reforma tiene que pagar dos veces y estaba la duda de si está dispuesto o no hacerlo pues bien en todos los países donde se ha dado la opción se ha demostrado que la gente está dispuesta a hacer el esfuerzo primero fue el Reino Unido Inglaterra como resultado de un pacto entre los dos partidos políticos el de izquierdas y el de derechas el partido laborista y el partido conservador en los años 70 dan el primer aldabonazo en la reforma del sistema público y permite lo que llaman el contracting out contratar fuera del sistema público las pensiones privadas ese contracting out se basaba en que aquellos que optaran por salirse debían de seguir pagando 10 puntos de su salario a un 10% al sistema público para seguir manteniendo a los ya jubilados y solo con lo que liberaran podían establecer sus fondos bueno pues se dio la opción podía haber fracasado la mayoría de la gente podría haber dicho yo no estoy dispuesto a hacer esto ¿saben ustedes que porcentaje de los trabajadores ingleses decidieron irse del sistema público? más del 95% y lo mismo pasó en Chile etcétera estoy seguro de que si en España se hacen se dan la opción y se hacen los números la inmensa mayoría de los trabajadores así lo harían y de hecho también tenemos una muestra que puede ser bastante orientativa porque en el ámbito concreto de la sanidad y esto es menos problemático porque es prestación de servicios en competencia etcétera en el ámbito concreto de la sanidad hay dos millones de privilegiados en España que pueden optar por irse del sistema público al sistema privado ¿saben ustedes cuáles son los dos millones de privilegiados? ¿quiénes son? los funcionarios del Estado entre los que estoy yo los funcionarios del Estado somos miembros de MUFACE y MUFACE nos da la opción de si queremos estar en el sistema público de sanidad o si queremos irnos al sistema privado y nos podemos apuntar ¿saben ustedes qué porcentaje de funcionarios nos hemos ido del sistema público de la sanidad y nos hemos ido al privado? 90% y yo les pregunto ¿no es una enorme injusticia que los funcionarios lo puedan hacer y no lo puedan hacer el resto de los españoles? oiga esto sí que clama al cielo porque no lo pueden hacer el resto de los españoles no el resto de los españoles bloqueados en el sistema público y muchos de ellos 4 millones además de eso duplicadamente pagan una póliza privada a las sanitas o a las empresas privadas de prestación de servicios médicos con lo cual fíjense ustedes la duplicación de esfuerzos y el absurdo en el que estamos y que no se hable de la reforma Obama que es un chiste decían es que en Estados Unidos de 300 millones y pico de habitantes 350 y 45 sin convertura sanitaria ¿saben ustedes en qué consiste la reforma Obama? simplemente en obligar a las compañeras de seguros que acepten incluso a las personas taradas a una prima determinada a cambio de que los 45 millones que actualmente no tienen seguro se les obliga la fuerza a tenerlo y el que no lo contrate se le pone una cuantiosísima multa ya han dicho los 45 millones que no tenían seguro que eso es anticonstitucional y lo van a recurrir al tribunal constitucional de Estados Unidos y no son 45 millones de indigentes no se lo crean ustedes las personas pobres o mayores o niños en Estados Unidos tienen cobertura pública de siempre a través de la llamada Medicaid y Medicare los 45 millones de personas que no tienen seguro es que no quieren tener seguro privado y la prueba está en que ahora cuando se les obliga por la fuerza a incorporarse en el sistema no hacen más que protestar y van a recurrir al tribunal constitucional porque dice que va contra de la libertad individual que a uno lo obliguen a contratar algo que no quiere como siempre demagogia en vez de racionalidad y análisis y eso es lo que quería decir sobre la seguridad social no me da tiempo a más completen con todo lo que está en esta extensa lectura que se voy a preguntar en el examen y ya llegamos a la parte final del intervencionismo la clase hoy se va a alargar 15 minutos más cerramos el intervencionismo con unas pequeñas unas pequeñas conclusiones hemos visto 10 casos de medidas de intervención cualquier otra que les pueda surgir la tienen en el manual o simplemente aplicar el análisis que ya conocen al caso que se presente miren el intervencionismo del estado en economía está en crisis en el sentido de que no cabe a su amparo organizado de una manera permanente y pacífica a la sociedad ¿por qué? dice Mises primero porque el intervencionismo del estado en economía restringe la producción y disminuye el nivel de vida sobre todo de los trabajadores en segundo lugar porque hemos visto que toda medida intervencionista produce unos efectos negativos pero valorados desde el punto de vista de aquel que originariamente patrocina la medida de intervención en tercer lugar menciona Mises que la capacidad de actuar del estado está limitada por el volumen de capital expropiable al final puedes intervenir hasta que matas a la gallina de los huevos de oro y ya no cabe intervenir ni expropiar más y en cuarto lugar el intervencionismo sea el área sobre la que incida genera invariablemente tensiones y conflictos entre los diferentes grupos sociales perturba la pacífica cooperación social genera violencia despierta hábitos violentos entre los ciudadanos y en su comportamiento de unos con otros es en última instancia el intervencionismo del estado en economía un sistema inestable un sistema desequilibrado en el que una de dos o la medida de intervención genera efectos negativos que tratan de solucionarse con otras medidas de intervención y así sucesivamente hasta que se socializa del todo la economía o bien el mercado intervenido llega un momento en que produce tal conflicto que hay un clamor popular en pos de la reforma y se da marcha atrás lo que no cabe concebir es que una sociedad de manera indefinida se base en el intervencionismo del estado en la economía y muchos alumnos y esto es lo que se trata en los siguientes dos temas con los que terminamos el tema 62 y el tema 63 y el tema 64 con estos temas terminamos la acción humana de leer la acción humana creo que es motivo de orgullo que nos hayamos leído las 1200 páginas de la acción humana aquí se pregunta al final del libro algo que muchos años me preguntan mis alumnos profesor después de todas las clases se identifico con usted y de haber efectuado las lecturas estoy convencido lo veo obvio lo que la ciencia económica nos enseña y sin embargo no entiendo por qué si es tan obvio se siguen cometiendo los mismos errores ahí fuera ¿a qué se debe esto? yo siempre contesto lo mismo no caigan ustedes aquellos alumnos en la ingenuidad y en la vana ilusión de los antiguos liberales de pensar que al estar todo claro y demostrarlo la teoría económica por su propio peso la gente iba a actuar de manera sensata hay que tener en cuenta en primer lugar dice Mises la singularidad de la economía como ciencia los hechos de la realidad económica pueden interpretarse de la forma más variada y que se interpreten bien o mal depende de que previamente hayamos desarrollado una teoría económica correcta y esto exige un esfuerzo intelectual y ustedes lo verán muy claro pero entre otras razones porque se han pasado un año conmigo y le han dedicado horas al estudio ¿quién de los ahí fuera le dedica horas al estudio? en un debate político se despachan cosas importantísimas tracentadas para nuestra vida en 30 segundos no da tiempo ni hay formación pero es que además la opinión pública se manipula la opinión pública se mueve por razones intuitivas o manipulaciones políticas continuamente se utilizan teorías erróneas e interpretaciones equivocadas y demagógicas para movilizar al electorado y hoy hemos visto las razones por las que esto es así al analizar las contribuciones de la escuela de la elección pública que le varió en el premio Nobel de Economía a Buchanan luego está el tremendo perverso efecto de los grupos de interés los grupos privilegiados de interés presionan continuamente para mantener sus privilegios detrás de todas las medidas demagógicas escarben un poco y siempre detectarán donde está el grupo de interés que sale beneficiado muchas veces en la sombra a los políticos les interesa mantener ya lo hemos visto su poder a corto plazo y no el bien general ni a largo plazo de la sociedad es necesario reformar la democracia cabe tal reforma yo soy muy escéptico Hayek tiene un modelo de reforma leánsele ustedes en el tercer volumen de Derecho, Legislación y Libertad piensa que eligiendo de una sola vez al diputado durante un periodo de tiempo muy prolongado separando dos cámaras en una cámara que se dedicara al día a día de gobernar y otra cámara a las leyes importantes y que esa fue preponderada sobre la otra que se reforma sería un paso adelante disminuiríamos la demagogia pero aún así soy muy escéptico también los economistas profesionales hemos hecho mucho daño los economistas profesionales se nos ha formado para intervenir la profesión de economista en una economía libre pues sería parecida a la de un filósofo que se dedicaría a pensar pero no tiene valor de mercado las carreras de economía en general lo que enseñan son ingeniería social en base al modelo de equilibrio y recetas de intervención y cuando salen los economistas las únicas salidas que tienen es unas oposiciones ser funcionarios del estado y ser especialistas de intervención o asesorar a un grupo privilegiado de interés o ser catedráticos en la universidad que surja un catedrático en la universidad que enseñe la conceptualización de la economía que hemos dado aquí basada en la función empresarial y los procesos dinámicos del mercado es rara avis yo siempre me he autocalificado como un quinta columnista una especie de virus introducido dentro del sistema para destruirlo la universidad sobre todo la mayor parte es estatal ¿creen ustedes que en la universidad hay incentivos para explicar el desmantelamiento del estado? y los otros teóricos filósofos juristas políticos desconocen completamente cómo funcionan los procesos de mercado y todos los incentivos les lleva siempre a pedir más intervención cualquier problema que hay por ejemplo la justicia cuando se dice que no funciona la justicia que tardan mucho las decisiones que son contradictorias que los jueces ¿ustedes creen que alguien dice es que hay una maraña de legislación y mucha intervención y mucho caos lo que hay que hacer es aumentar la seguridad jurídica reduciendo el número de leyes que haya pocas dejando un marco de libertad ¿alguien dice esto? nadie cuando se habla de la crisis de la justicia lo que se pide ¿qué es? más jueces más juzgaos más presupuesto y ustedes creen que con más jueces más juzgaos y más presupuesto se va a solucionar el problema de la justicia se va a agravar todavía más el conflicto las dificultades las hemos visto hoy y entendemos el porqué en contra de lo que pensaban los ingenuos liberales clásicos del siglo XIX la sensatez no se impone pero a la larga las teorías correctas se imponen sin duda alguna la verdad prepondera lo que pasa es que la larga a lo mejor puede ser muy larga ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? bueno pues podemos y tenemos responsabilidad a nivel personal cultivar la teoría económica correcta este ha sido un primer año de entrar en contacto con estas ideas tenemos las lecturas hay más bibliografía formémonos en todos los coloquios contextos reuniones con amigos donde intervengamos siempre llevemos la voz cantante vamos a ir siempre contra corriente bueno nos haremos atractivos se correrá enseguida la voz oye este señor esta chica este chico tiene ideas que van contra corriente pero que parecen atractivas convenceremos a otros es nuestra misión es nuestra obligación también es importante formar buenos economistas así tenemos el máster en economía de la escuela austríaca que ya está en su tercer año publicar libros dirigir tesis doctorales revistas científicas etcétera formar a los teóricos de otros campos en la economía correcta son los juristas los filósofos los sociólogos los estudiantes impactar en la opinión pública a través de libros conferencias artículos en la presa tratar de reformar la democracia conseguir el apoyo de los políticos pobres políticos me dan pena los políticos actúan siempre como mirando al espejo retrovisor a posteriori en función de las encuestas no quiere decir esto que no tengan un cierto margen de maniobra si podemos introducir alguno algún político liberal con ideas claras pues a lo mejor hará menos daño yo tengo un artículo que se titula el economista liberal y la política que explica dentro de lo limitadísima de la limitadísima capacidad de actuación de los políticos que es lo que se puede hacer bien y estas son las consideraciones finales con las que termina la acción humana ahora me gustaría hacer unas brevísimas referencias sobre economía española y la unión europea y el próximo jueves estará el seminario del tercer congreso nacional de economía austríaca pero el martes hablaré algo de nacionalismo y migración y de la teoría crítica de la teoría de la explotación de Carlos Marx miren queridos alumnos vamos a hablar un poquito de España aunque ustedes tienen el grado estructura económica española no sé si lo habrán dado este año o lo darán el año que viene ¿no? economía de España bueno pues lo darán el año que viene lamentablemente la tradición de nuestro país ha sido siempre intervencionista hasta prácticamente ayer y a ello debemos de achacar el tradicional relativo subdesarrollo de España respecto del resto de los países de la Unión Europea en España tradicionalmente ha estado mal visto ser empresario se ha perseguido la función empresarial pero además desde hace siglos desde el siglo de oro vean ustedes las obras clásicas de nuestro siglo de oro las tres salidas del joven español del siglo XVI eran iglesia mar o casa real era por lo que cualquiera lo perseguía iglesia meterse en la iglesia mar irse a las Américas a hacer fortuna o casa real servir al rey en los tercios nadie se planteaba como ideal en la vida trabajar en el campo en un pequeño taller artesano o dedicarse al comercio entre otras cosas porque si alguien se suciaba las manos trabajando o se dedicaba al comercio o desarrollando un pequeño taller de artesanía era clarísimo que enseguida le iban a calificar de cristiano nuevo es decir a relacionarle con judíos y moriscos que eran los que se dedicaban a las labores comerciales y empresariales España se pasa casi 800 años luchando contra los invasores musulmanes Américo Castro en la realidad histórica de España explica como esos siglos siglos tras siglos sin darnos cuenta terminamos mimetizando los peores defectos de nuestros enemigos la guerra santa contra el infiel que es característica del islam la terminamos nosotros internalizando y cuando expulsamos al islam tenemos que seguir luchando contra el infiel sea en el norte de África o sea en América o sea dentro de nuestras propias fronteras persiguiendo al infiel no nos damos cuenta que nos hemos convertido en una especie de cristianos islamistas o la obsesión de la pureza por la sangre propia del pueblo judío también la terminamos internalizando es que no se podía conseguir ningún puesto público de relevancia sin un examen de pureza de sangre certificado todos estaban falsificados etcétera porque si hay algo que caracteriza la sangre de los españoles es que está súper mezclada con la de judíos y moriscos en España no hay una revolución liberal salvo muy fugazmente la gloriosa revolución de 1868 y que dura poco la restauración canovista es una restauración de intervencionismo de arancel de reglamentación y para qué hablar de la de Primo de Rivera de la dictadura de Primo de Rivera o la república fugaz y en general Franco intervencionismo y socialismo puro y duro solamente a partir del plan de estabilización se abren un poco las ventanas al oxígeno de la economía de mercado y con unos resultados muy brillantes pero las principales instituciones seguridad social de Franco la seguridad social o la gran rigidez del mercado laboral de España que son herencia de Franco no se desmontan de manera efectiva por ninguno de los gobiernos democráticos se mantiene el intervencionismo y solamente cuando España ha entrado en la Unión Europea en términos relativos ha aumentado la libertad económica y ha tenido un efecto espectacular en el desarrollo económico de nuestro país aún así todavía si las últimas encuestas que se han efectuado entre los jóvenes universitarios el ideal de ser empresario es un ideal que todavía no cuaja en España pocos jóvenes quieren ser empresarios la mayor parte quieren que papá Estado le solucione la vida hacer unas oposiciones conseguir un trabajo fácil no asumir riesgos tener todo garantizado esto con otras características culturales decía Montesquieu que los tres pecados capitales del español son la pereza la crueldad miren ustedes los desastres de la guerra de Goya y la envidia son los tres pecados capitales y en España pues está mal visto tener éxito y enseguida despierta envidia somos muy envidiosos esto choca culturalmente con otros países si van ustedes a Estados Unidos en Estados Unidos se admira el triunfador yo he vivido en Estados Unidos tres años en cuanto una persona triunfa todo el mundo quiere ayudarle a que siga triunfando y además se considera un modelo a seguir en España miren en España solo te dan un premio cuando te has muerto a título póstumo o si se entra todo el mundo que tienes un cáncer terminal no 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 se rían no se rían que es así no se rían que es así esta es la envidia que hay en nuestro país que importantísimos premios de tipo no voy a decir nombres es Vox Populi se sabe que hay que dárselo a un extranjero porque como se le da a un español o cada vez que se le da a un español se hacen ronchas entre los colegas de envidia y esto también influye mucho en el desprestigio de la función empresarial y del espíritu emprendedor en nuestro país sin embargo las cosas poco a poco van cambiando si comparamos la situación en nuestro país con la que había hace 30 35 años cuando yo empecé en mi vida académica desde luego que se ha avanzado y bastante en la buena dirección aunque todavía nos queda mucho camino por recurrir ¿y cuáles son las medidas esenciales? este es un artículo importante que publiqué se publicó en varios sitios en el país en el mundo etcétera se titulaba un programa para la reforma de la economía española la verdad es que lo publiqué hace 30 años y siempre todos los años repito lo mismo entonces decía acabar de inmediato con la inflación y reducir el gasto público después hemos entrado en la Unión Europea la responsabilidad de la política monetaria ya no es española sino europea pero el objetivo de que no haya expansión crediticia sigue siendo prioritario para evitar las crisis y la reducción del gasto público y la austeridad del sector público esencial en segundo lugar menciono en el artículo la liberalización al máximo de la economía y especialmente del sector laboral del mercado laboral es aquí donde más tenemos que avanzar España siempre tiene una tasa de desempleo que viene a ser el doble de los países de su entorno precisamente porque tenemos un mercado laboral que es el doble de rígido y todo el mundo sabe lo que hay que hacer y nadie se atreve a ponerle el cascabel al gato políticamente para mantener la paz social es una manera eufemística de explicar los problemas que evidenció la escuela de la elección pública que hemos estudiado hoy en tercer lugar hablo de la disminución de los impuestos aquí se ha avanzado algo sobre todo a partir de los años de Aznar una reforma se bajó el impuesto progresivo sobre la renta el tipo máximo del 56% se redujo al 40% en consonancia con todas las reformas fiscales de los países occidentales a partir de de la revolución de Reagan en el ámbito fiscal se eliminó el impuesto de facto de sucesiones en casi todas las comunidades autónomas se ha eliminado por el partido socialista el impuesto del patrimonio hace el año pasado etcétera se ha avanzado algo aunque todavía queda mucho camino por recorrer aunque ahora con motivo de la crisis se ha aprovechado para subir el IVA a partir del próximo mes de julio como ustedes ya saben del 16 al 18% y también una medida muy equivocada incrementar el impuesto sobre las rentas del capital mobiliario que es justo lo contrario de lo que había que hacer porque hay que hacer es fomentar ahora la acumulación de capital muy bien pues esas son las medidas el día de mañana cuando vean ustedes un político que defiende disminuir el papel del Estado reducir el gasto público disminuir los impuestos liberalizar la economía especialmente el mercado de trabajo a ese es al que hay que votar porque ese es el que va en la buena dirección lo que pasa es que tristemente pocos serán los políticos que digan eso y además si lo defienden serán con timidez y poco es lo que podrán hacer pero por lo menos tenemos una orientación de que es lo que es correcto y lo que es adecuado muchas gracias a todos quedamos emplazados para el próximo jueves en el repito el salón de grados del edificio departamental a ser posible vengan un poquito antes si pueden venir a las 6 y media ¿tienen clase antes? bueno pues vénganse a las 6 y media porque me gustaría empezar un poquito antes muchas gracias hasta el jueves y por favor denme la lista de asistentes gracias 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 gracias